Y de verdad dudo mucho que haya otra exclusiva que llegue a costar lo mismo, de verdad lo dudo. ¿Qué tal mis queridos wampas? Bienvenidos de nueva cuenta al santuario para todos los coleccionistas y por supuesto, fanáticos de Star Wars. ¿Qué tal mis queridos wampas? O llegar a asegurar que incluso más que las Black Series. O como las exclusivas que te mostraré en este video, que dudo mucho que haya una Black Series que le llegue al mismo precio. Créeme una cosa, te vas a sorprender demasiado con la exclusiva más costosa que te mostraremos en esta ocasión. Pero antes de continuar, por favor déjanos tu like, eso nos ayuda muchísimo a seguir subiendo contenido de este tipo. También te invito a suscribirte y activar la campanita para que te notifique cuando subamos este tipo de videos. Me gustaría recordar antes algo, debemos de saber la diferencia de exclusivas. Porque tenemos por un lado las exclusivas de tiendas y por el otro lado las exclusivas de eventos o convenciones. Las exclusivas de tiendas pues son figuras que únicamente se venden en ciertos establecimientos o incluso plataformas digitales. Y las exclusivas de convenciones pues como su nombre lo dice, únicamente se venden en este tipo de eventos. Y por cierto, suelen ser las que ganan mayor valor y serán de las que hablaremos el día de hoy. Y bueno, para que darle más vueltas al asunto, vamos a empezar con esta lista que aunque es algo corta, es muy sustanciosa. Y empezaremos con la número 9. La número 9 es el Luke's Destiny's Pack. Esta fue una exclusiva de la Comic Con del 2019. De la última Comic Con que tuvimos. En fin, esta como sabes aparece Luke en tres versiones. Una como piloto de X-Wing, la otra con el atuendo de Stormtrooper y la última que es la que aparece como Jedi. Esta costó originalmente 50 dólares. Actualmente la puedes llegar a encontrar hasta en 100 dólares. Entonces no es la que más ha subido, sin embargo pues cuesta el doble hoy en día. En el lugar número 8 tenemos el Comic Pack de la Doctora Afra. Esta fue una exclusiva de la San Diego Comic Con del 2018. A finales del 2017 y durante el primer trimestre del 2018, StarWars.com hizo una votación para ver qué figura eran la que querían los fans. Y la Doctora Afra fue la ganadora. En este triple pack, como puedes ver, viene la Doctora con BT y Triple Zero. Sus dos droides asesinos de confianza. Esta pieza originalmente costó, al igual que la de Luke, 50 dólares. Actualmente, al igual que la de Luke, no baja de los 100 dólares. Es más, está más o menos como en 110 dólares. Así es que ganó un poquito más que su predecesora. En el lugar número 7 puse esta exclusiva. Que aunque no es de evento, la manera como se obtenía, pues sí, definitivamente entra como exclusiva. Y me refiero al Boba Fett con armadura prototipo, que fue un Mail Away. Estaba disponible únicamente si llenabas un formato que venía dentro del blister, más 5 códigos, más 6 dólares. Entonces tú lo enviabas y a cambio te enviaban esta figura. Esta pieza no tuvo un precio de salida porque fue un regalo. Sin embargo, ha logrado alcanzar en algunas subastas hasta los 119 dólares. Ok, en el lugar número 6 tenemos a Yocasta Nu. Que déjame decirte que es una de mis favoritas. Sobre todo por la presentación. Yocasta Nu fue una exclusiva de la Celebration 6 que tuvo lugar en Orlando, Florida el año 2012. Incluso esta no tiene ningún número consecutivo. Pero como te menciono, la presentación es lo que más me gusta. Es como un libro. Bueno, al final es Yocasta Nu, la guardiana de la gran biblioteca. Pues bueno, le hicieron un libro. Dentro de este libro trae un holocrón escondido. Trae un busto del conde Doku. Trae un sable. Bueno, trae muchas cosas. Y eso la convierte en algo muy genial. Originalmente tuvo un costo de 24.99. Obvio, si fuiste de los suertudos que la pudo obtener en ese primer momento. Actualmente no baja de los 130 dólares. En el quinto lugar tenemos otro mail away. En este caso se trata de Boba Fett con el disparador del cohete. ¿Cómo se podía obtener? Bueno, en un principio las primeras 27 figuras de la Vintage Collection aparecían con un sticker en donde decía Boba Fett gratis. Únicamente estas 27 piezas, estas que traen esta estampita, tenían un cupón dentro del blister. Que como te imaginas, tenías que enviar junto con otros 5 códigos y la cantidad igual de 6 dólares para que a cambio te enviaran a este Boba Fett así como lo habían hecho allá en 1978. Esta promoción duró hasta el 31 de marzo del 2011 y los primeros Boba Fetts que llegaron a los domicilios llegaron en mayo del 2010. En el lugar número 4 puse a un pack que se ranqueó rápidamente entre los primeros lugares. Y me refiero a los Troopers ARC de la 501. Estas, como muchos de ustedes saben, fueron exclusivas de la Hasbro PulseCon 2020. Originalmente habrían sido exclusivas de la San Diego Comic Con, pero, como muchos de ustedes saben, se suspendió. Este pack trae 3 figuras, Jessie, Echo y Fives. Y al igual que otros triple pack exclusivos, tuvo un costo inicial de 49.99 dólares. Hoy en día lo he llegado a ver hasta en 195 dólares. Y ni se diga cuánto cuesta aquí en México. Ok, llegamos a los 3 primeros lugares. Las 3 exclusivas más caras que han salido para algún evento. Pero, antes de continuar. Si tú eres coleccionista, te recomiendo que visites nuestra página lacuevadelwampa.com. Una vez que estés ahí, regístrate para que recibas notificaciones de todos los nuevos productos y contenido que estemos subiendo. En el tercer lugar está el Bounty Hunter Pack. Este apareció en abril del 2010 y se mostró por primera vez en la Jedi Con. Esto en Alemania, precisamente en ese mismo año. Y posteriormente se mostró en la Celebration número 5 que se llevó a cabo en Orlando, precisamente en el 2010. Cabe destacar que estas fueron las primeras figuras que se lanzaron para la línea Vintage Collection. Y pues utilizaron a estos cazas recompensas por ser el 30 aniversario del Imperio Contra Atac. Salieron con un costo inicial de 14.99 dólares en cualquiera de las dos convenciones, tanto en la Jedi Con como en la Celebration. Y actualmente llegan a alcanzar el precio de los 200 dólares. En el lugar número 2 tenemos a la Carbonite Chamber Collector Pack. Esta se vendió como una exclusiva de la San Diego Comic Con del 2012. Su precio original fue de 80 dólares. Es de las más caritas o es de las que se vendió más caro. Pero actualmente, si te quieres hacer con una de ellas, tienes que desembolsar mínimo 400 dolaritos. Y es que si encuentras, ¿quién la quiera vender? Que de hecho es el mismo caso de la del primer lugar. Y ahora sí, llegamos a la exclusiva de Vintage Collection más cara de la historia. Y de verdad, dudo mucho que haya otra exclusiva que llegue a costar lo mismo. De verdad lo dudo. Esta se presentó en el 2011 durante la San Diego Comic Con. Trae 14 figuras. Entre ellas Boba Fett, Darth Vader, Han Solo. Y las aún más exclusivas, Salacious Crumb y el Mouse Droid. Su precio original fue de 129 dólares, convirtiéndola en la exclusiva más cara en venta directa hasta el momento. Hoy en día, damas y caballeros, si ustedes quieren hacerse de esta estrella de la muerte, que por cierto, como puedes ver, trae el logotipo de Revenge of the Jedi, como saben. Ese fue el primer título que le pusieron al episodio 6. Al igual que los cartones vienen brandeados con Revenge of the Jedi. Y todos sabemos la historia de por qué cambió. Bueno, esa pieza, si la quieres tener exhibida en tu colección, tienes que desembolsar la infame cantidad de 2,200 dólares. Eso significa que cada figura en promedio te está costando más de 310 dólares. Muchos han preguntado por qué se elevan tanto el precio de las exclusivas, en particular con esta línea de Vintage Collection. Bueno, la razón es muy sencilla. El tiraje es mucho más corto que el tiraje que se hace para las Black Series. La otra razón es que, en teoría, únicamente las podrías encontrar en este tipo de convenciones. Evidentemente, el valor incrementa. Y cuando estas van siendo más escasas a través de los años, pues el valor va creciendo y creciendo y creciendo. Al grado de que llega a costarte 2,200 dólares, algo que en un origen te costaba 195 dólares. O como en el caso de los Boba Fett que se enviaron, pues no costaba nada y de repente cuestan casi 150, 160 dólares. Y pues de nueva cuenta, si quieres obtener alguna exclusiva de un evento a un precio razonable, pues lo que tienes que hacer es ir al evento y no esperar a que otros suban el producto a sus plataformas para que los vendan y lleguen a estos precios. Bueno, esa es mi humilde opinión. Pero la que más me interesa es la tuya. ¿Por qué no la escribes aquí abajo y me cuentas en la caja de comentarios? Y si llegaste hasta este momento y te gustó el video, por favor, déjanos un like. También te invito a suscribirte al canal y a mirar los videos anteriores. También síguenos a través de todas nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por haberle puesto play y nos vemos hasta el siguiente video.